Bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad cultural que está realizada desde el periodo de confinamiento debido al COVID-19. Como estamos viendo, una serie de actividades culturales que estamos desarrollando en los Institutos Cervantes de Manchester y de Leeds, que tienen como escenario nuestras casas como escenario momentáneo, hasta que podamos de nuevo plantear la vuelta al salón de actos de nuestro centro y tener una actividad cultural presencial. Hoy tenemos una actividad cultural única, estupenda, porque vamos a presentar un libro, un libro magnífico que se acaba de publicar llamado Hispanic Baroque Éxfrasis, Góngora, Camargo y Sor Juana. Y el autor es nuestro invitado, Luis Castelvín, a quien saludamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de que podamos tener esta conversación sobre el libro. Gracias. Hay que decir que Luis Castelvín es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, es máster en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Cambridge, becario y postdoctoral de la Humboldt de la Universidad de Heidelberg en Alemania y actualmente es profesor de Spanish Cultural Studies en la Universidad de Manchester. Su interés tanto en la enseñanza como en la investigación se centran en las literaturas y culturas de la España moderna, América Latina y Filipinas. Recuerdo haber visto algún que otro vídeo tuyo, Luis, de alguna conferencia sobre Filipinas, concretamente, que me llamó mucho la atención y me encantó. Actualmente hay que decir que tu investigación está centrada en las primeras crónicas españolas escritas en Asia, precisamente, y que además tienes otros intereses en tu labor investigadora que pasan por la poesía épica, el teatro moderno, el arte y la literatura, tanto desde un punto de vista ibérico como también en los territorios de ultramar. De manera que, Luis, es un placer y un honor para nosotros que nos acompañes, que estés aquí para hablar de este libro, de este libro tuyo que has titulado Hispanic Baroque Éxfrasis, que nos tendrás que decir bien a todos nosotros que es la Éxfrasis, ¿verdad? Y te has centrado en Góngora, Camargo y Sor Juana. Hay que decir que el libro, pues, consta de seis capítulos dividido en tres partes. La primera de ellas, dedicada al análisis de las soledades de Luis de Góngora. La segunda, dedicada a San Ignacio de Hernando Domínguez Camargo. Y la tercera, pues, a Sor Juana Inés de la Cruz. Un libro interesante que vamos a desgranar de la mano de ese autor, del autor de este libro, Luis Castelli. Luis, lo primero que se nos ocurre, sin duda alguna, al tener este libro tan interesante en nuestras manos, que conecta las realidades literarias de España y de América y la edad moderna, es cómo surgió este proyecto, cómo fue su objetivo, cómo es que te dio por unir estas cosas tan interesantes que muestras en tu libro. Cuéntanos. Muchas gracias, Francisco, por la presentación tan generosa. Bueno, como has comentado, yo estudié Derecho y yo era un abogado en Barcelona que por las noches leía Góngora, que era mi poeta favorito. Y al final decidí cambiar de carrera, dejé el despacho y me fui a Cambridge a estudiar ese máster y ese doctorado, que aunque el título es de filosofía, en realidad me dediqué a la literatura del siglo de oro español, sobre todo. Entonces yo fui allí con la idea de centrarme en Góngora, pero después descubrí toda esa faceta maravillosa del siglo de oro virreinal americano, que es algo que yo cuando estudiaba siglo de oro en el bachillerato en Barcelona, pues leíamos a los autores de siempre, a Lope, a Calderón, a Quevedo, pero yo no era consciente de que había toda esa dimensión en los virreinatos de América, de ingenios que estaban escribiendo al mismo tiempo que Cervantes o que Gracián. Entonces, Góngora es uno de los poetas que tuvo una mayor influencia en el barroco americano y es algo que descubrí muy pronto y entonces me pareció que sería un tema interesante para una tesis doctoral, porque tesis sobre góngoras se han escrito muchas, pero libros sobre el gongorismo en América también los hay, pero es un tema que me pareció que había más por hacer. En ese sentido, yo quería de alguna manera separar el trigo de la paja, en el sentido de que hay en América y en España hubo mucho gongorista verbenero, por así decir, gente que eran imitadores superficiales de Góngora, pero que no merecen más que una nota a pie de página en una monografía sobre el gran poeta. Pero tras leer todo, realmente me dediqué a leer todo el corpus, todo lo que encontré sobre imitadores de Góngora, sobre todo en los virreinatos de España o México y en el Perú, y llegué a la conclusión de que realmente había dos grandes poetas gongorinos en ese siglo en América. Uno de ellos es Sor Juana Inés de la Cruz, ya una autora ya muy consagrada, muy canónica, y el otro menos conocido es este jesuita Hernando Domínguez Camargo, que vivió en el nuevo reino de Granada, lo que hoy en día aproximadamente es Colombia. Así que tres es el número mágico, hay muchas monografías dedicadas a tres autores, además tenía uno en España, otro en Sudamérica, en Nueva Granada, y la tercera en México, con lo cual me pareció que el triángulo era perfecto. Yo quería autores que, de cierto calibre, gongorinos, que estuvieran influidos por las soledades, sobre todo, por el góngora maduro de su obra cumbre, y luego también quería autores muy... que fueran descriptivos. A mí me interesa mucho la descripción en la poesía, y por tanto, para estudiar estos temas de cultura visual, de relación entre pintura y poesía, etc., me interesaban sobre todo estos dos, Camargo y Sor Juana. Así que fue de esta manera como un proyecto que comencé, porque mi primer ensayo sobre góngora lo escribí siendo abogado todavía, y luego poco a poco fue creciendo y vi que era la manera de compaginar mi devoción por góngora y el siglo de oro, y mi interés por los virreinatos en América, era precisamente escribiendo este libro. Oye, qué bonita, ¿verdad?, tu transformación hacia la literatura desde el derecho, ¿no?, es algo impresionante, y sobre todo porque estás ejerciendo de gran pontífice, de un puente entre la España peninsular y la España de ultramar. Y creo que esto es muy importante mantenerlo hoy día, ¿no?, donde tenemos nosotros, al menos desde el Instituto Cervantes, una verdadera vocación iberoamericana. Y esto, pues, nos concilia nuestro trabajo. Vemos que hay otros autores, que en este caso como tú, ¿verdad?, que también intentas unir nuestro vasto pasado. Me gustaría, en común, pasado en común, me gustaría, Luis, que me contaras cuál es la influencia real del gran autor andaluz de góngora en la literatura barroca americana. Me gusta mucho la pregunta porque, además, creo que hoy podemos responderla mejor que hace unos años, en el sentido de que hoy ya no estamos cegados por esos prejuicios contra el barroco y específicamente contra góngora, que en su momento cegaron a críticos como Menéndez Pelayo. Yo diría que el gongorismo ofreció a estos poetas hispanoamericanos del barroco un instrumento para pensar y crear con libertad. Camargo y Sor Juana siguieron el nuevo estilo de góngora, sobre todo del góngora del maduro, de las soledades, en parte del polifemo también, a tiempo que exploraban creativamente ese panorama, todos esos hallazgos poéticos de góngora. Yo incluso diría que estos hallazgos, es decir, a góngora se le lee de otra manera después de entender a sus seguidores, después de comprender y de apreciar a Camargo y a Sor Juana. Como es sabido, góngora no acabó las soledades, pero en una carta que se le atribuye, él manifiesta un cierto orgullo por haber dado principio a algo. Yo creo que él ya era consciente de que había creado un nuevo estilo, de que había creado escuela. Y aunque, por desgracia, no vivió lo suficiente como para poder verlo, porque Góngora fallece en 1627, que es el mismo año en el que se publican por primera vez sus obras en España. Esto se tiende a olvidar. En vida de góngora él no publicó nada. Su obra circulaba de manera manuscrita, lo cual era habitual en la época. Y entonces, es a partir de, aunque ya algún manuscrito con poesías de góngora había llegado a América, incluso a principios de 17, es a partir de la publicación de sus obras cuando realmente se puede apreciar una influencia mayor. Enmarca dentro de, digamos, unas relaciones transatlánticas donde la influencia cultural iba en un doble sentido, ¿no? De ida y vuelta, ya que las obras de Camargo y de Sor Juana fueron publicadas en Madrid. Por lo tanto, demuestra un mundo hispánico realmente interconectado. Pero, ¿cómo eran recibidas en la península estas obras provenientes de los autores de los territorios del trabajo? Bueno, yo te diría que aquí sí que tenemos que distinguir entre entre Camargo y Sor Juana, en el sentido de que Camargo es un autor que, básicamente, él toma un modelo que es la épica a geográfica. Él escribe un gran poema épico sobre la vida de Ignacio de Loyola, pero lo hace con un estilo totalmente ajeno a ese modelo, que es el estilo góngorino, y eso es lo que lo hace tan original a Camargo. No es una imitación servil de góngora. Realmente está haciendo algo muy novedoso, que produce un resultado de una cierta extrañeza barroca, yo diría. Y, sin embargo, aunque es un libro muy apreciado hoy en día por especialistas, y en Colombia, donde dio un curso entero sobre Camargo un verano, ahí es muy valorado, forma parte del canon de la literatura britainal, pero en su momento en España Camargo no tuvo un gran impacto. Hay que esperar a la generación del 27 con el descubrimiento de Góngora, para encontrar referencias explícitas. Por ejemplo, el poeta Gerardo Diego lo valoraba mucho. Pero Sor Juana sí que es muy interesante para responder a tu última pregunta, y que de nuevo me alegra que me la hagas, porque creo que estudiar siempre la influencia de España hacia América es un tanto limitado. Como bien dices, es la conexión recíproca. Y ya en el siglo de oro se lee a los ingenios de América, sobre todo a los que publican en España. En el caso de Sor Juana, sus obras aparecen en varios volúmenes a finales del siglo XVII. Es muy leída, es muy elogiada, y hay un gran, yo diría que hay una cierta fascinación con el personaje, que raya en el fetichismo. En el segundo volumen de la obra de Sor Juana, que aparece en 1692, hay un fraile que escribe uno de los paratextos en el prólogo, y la define como monstruo de las mujeres y prodigio mexicano. Así que hay esa doble fascinación por el hecho de ser criolla, pero también por el hecho de ser mujer. Y yo creo que es una fascinación que todavía pervive hasta hoy, quizás en exceso. Yo esto sí que lo quiero destacar. A mí me interesa Sor Juana como gran poeta del barroco hispanoamericano. Es sin duda la mejor escritora de los tres siglos de literatura virreinal, y por eso yo la he estudiado y me interesa. La biografía también me he ocupado de ella cuando me ha servido para iluminar la obra, pero creo que a veces es un tanto exagerado. Se la analiza como si fuera una suerte de rara avis o una excepción de su sexo. Hoy en día diríamos incluso un freak, ¿no? Hay una exageración, una mitologización de la vida de Sor Juana que a mí me parece un tanto excesiva. Yo prefiero hacer lo que los ingleses llaman un close reading, un estudio atento y pormenorizado de su obra escrita y sobre todo de su gran poema El primero sueño. Magnífico. Dices, bueno, no dices, lo pones incluso en el título del libro, ¿no? Que es que, como bien mencionas, no hay un consenso acerca del término exfrasis, ni siquiera quizás en la RAE. Cuéntanos, ¿en qué sentido se ha interpretado la exfrasis en la publicación? Sí, es un tema importante. Para no asustar a los espectadores legos en la materia, una exfrasis es simplemente una descripción poética. Ese es el concepto básico. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido refinando y en los últimos 70 años la crítica normalmente utiliza el término exfrasis para referirse a las descripciones poéticas de cuadros o esculturas. Así, el ejemplo clásico de la exfrasis sería el escudo de Aquiles en la Ilíada de Homero. Lo que pasa es que a mí esa definición me parecía un tanto reduccionista e insatisfactoria, porque Góngora, por ejemplo, en sus soledades no describe un solo cuadro ni una sola escultura. La gracia de Góngora es que describe la naturaleza como si fuera una obra de arte. Ese es el twist que dicen los ingleses. Entonces, al final lo que decidí para este libro fue acuñar mi propia definición de exfrasis, porque como no me satisfacía la definición existente, pensé, voy a acotar este término de una manera que a mí me sirva para el corpus con el que voy a trabajar. De modo que yo utilizo, digamos, la exfrasis o el término de la exfrasis en un sentido amplio como descripción poética que busca provocar un efecto visual o una evocación visual en la mente del lector. Creo que es una definición más acorde con el sentido que tenía el término en la antigüedad clásica, en la retórica de la antigua Grecia. Se ponía más énfasis en el impacto que tenía la exfrasis en el lector, esa capacidad sugestiva de visualización y no tanto en el objeto descrito, si fuera una obra de arte o de otro tipo. Y un asunto que también ya has mencionado un poco, ¿verdad? La relación del gongorismo con la representación visual en el contexto barroco y sobre todo con el interés que entonces en aquella época mostraban los monarcas españoles por el coleccionismo. Y ciertamente también merece la pena saber cuáles eran las relaciones que mantenían entre ellos los propios autores y en la manifestación de esas mismas ideas. Es decir, ¿había, digamos, conciencia de que se estaba, digamos, manifestando una misma idea entre los distintos artistas y escritores? Sí, sí que la había. Es importante lo que has comentado de los reyes, porque los austrias efectivamente eran grandes coleccionistas de arte y eso tuvo un impacto en la nobleza en España, en el sentido de que una apreciación por la pintura se convirtió en un signo de refinamiento aristocrático. Así que no es de extrañar que los grandes ingenios del siglo de oro, no solo Góngora, también López, Quevedo, Calderón, todos mostraron un interés por el arte. En el ámbito de la historia del arte, los dos grandes tratados de historia del arte de la época, que son los diálogos de la pintura de Vicente Carducho y el arte de la pintura de Francisco Pacheco, los dos hacen referencia de manera directa o indirecta a esa comparación del arte con la poesía. Era muy común en la época citar la famosa cita del arte poética de Horacio, Ut pictura poesis, la poesía es como la pintura. Y si ambas artes se comparaban era precisamente porque las dos buscan representar el mundo, las dos tienen la idea de mimesis, es la clave. Y hay muchos géneros pictóricos que hoy asociamos sobre todo con la pintura, por ejemplo el bodegón, que es el género barroco por antonomasia, pero también el paisaje, el retrato, que también aparecen en las letras. Góngora escribe bodegones poéticos y yo no tengo ninguna duda de que él tuvo acceso a colecciones particulares de la época y que de alguna manera ese ambiente influyó en su poesía y de la misma manera pintores de la época también leían a Góngora, a Quevedo, etc. Así que la influencia era recíproca, era mutua. Qué importante lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Y que se habla muy poco, la mimesis. La mimesis que tiene tanta importancia hoy día también en esta sociedad de la comunicación y que no se analiza lo suficientemente, me parece a mí. Así que ya te lanzo un reto para el futuro de analizar la mimesis en el siglo XXI. Cuéntame por qué hay que leer tu libro. Bueno, yo... ¿O para qué o para qué? Lo que... Creo que cualquiera que... Mi libro tiene dos ejes y espero poder atraer lectores por un lado o por el otro, ¿no? El primer eje es el que hemos estado comentando. Cualquiera interesado en la relación entre la pintura y la literatura y, por tanto, entre la palabra escrita y la el arte visual, es un tema que va mucho más allá del siglo de oro, ¿verdad? Es un tema desde los orígenes de Occidente hasta hoy ha estado muy presente. Cualquiera interesado en este tema creo que podrá encontrar material valioso en este libro. Y por otro lado, por supuesto, está todo el tema del siglo de oro español como un fenómeno no solamente ibérico o peninsular, sino también transatlántico. Yo he hecho un gran esfuerzo, ya no solo de, digamos, en cuanto a trabajo de archivo y de bibliotecas, etcétera, sino que cada año, cada verano durante la elaboración de este libro, pase un tiempo en los países que estudio, ¿no? En México, en Colombia, en el Perú. Entonces, he intentado de esta manera enriquecer el libro utilizando no solamente fuentes españolas, por supuesto, y anglosajonas, sino también del Perú, de Colombia, de México. En los estudios, por ejemplo, en los capítulos sobre Camargo, me tomé el trabajo de visitar varias iglesias virreinales en el norte de Bogotá, con obras de arte que Camargo pudo contemplar, que le pudieron incluir, he incluido reproducciones de las mismas. En fin, que es un trabajo de casi una década en el que he intentado aportar algo nuevo en el estudio de este acervo común panhispánico que comentabas antes. Pues seguro que estás marcando un antes y después en la obra de Góngora y sobre todo de sus seguidores. Y un trabajo que hay muy grande detrás y sobre todo porque has hecho ese trabajo también, lo has publicado en inglés. ¿Tienes pensado hacer la versión en español? A mí me encantaría que el libro apareciera en español y tiene todo el sentido, dado el objeto de estudio. Hubo alguna editorial que mostró interés, lo que pasa es que ahora mismo con la pandemia está el tema bastante parado. El sector de la cultura está normalmente con el agua al cuello y ahora mismo hay un montón de proyectos detenidos. Mi única condición para que el libro aparezca en español es que no quiero traducirlo yo. Creo que traducirse a uno mismo, este es un proyecto, como decía, que nace en 2011, llevo casi una década con este tema. Y creo que ahora es más saludable para mí ya mirar hacia adelante. Además, cuando uno se traduce a sí mismo, pues hay siempre la tentación de corregirse, de ampliarse, de actualizar la bibliografía. Entonces, si encontrara alguna editorial con voluntad de hacer traducir el libro, por supuesto que yo estaría encantado. El mundo académico español y hispanoamericano puede leer en inglés perfectamente, pero para llegar a un público más amplio e incluso a efectos divulgativos, tendría todo el sentido que el libro fuera traducido al español. Así es. Y bueno, ¿en qué otro tema o nuevos proyectos estás ya trabajando, Luis? Precisamente lo que has comentado al principio en la presentación. Cuando yo, a lo largo de estos años que he estudiado la literatura virreinal de América, me di cuenta de que había todo otro corpus, que es el corpus de Filipinas, que está mucho menos estudiado. Bueno, Filipinas formaba parte de la jurisdicción de Nueva España o México. Estaba conectada por el famoso Galeón de Manila. Y allí hay, si bien por las dimensiones del archipiélago, Filipinas no produjo la cantidad de libros que produjeron en México o Perú, ni hay ninguna Sor Juana en Filipinas. Pero aún así hay un corpus muy interesante de crónicas de Indias, por ejemplo. Todos conocemos las crónicas de Indias más canónicas, el diario de Cristóbal Colón, las cartas de Hernán Cortés, los comentarios reales del Inca Gartilaso. Pero lo que es menos conocido es que hay también un acervo de crónicas escritas en Filipinas por varios autores españoles que pasaron un tiempo allá, incluso décadas allá. Y este corpus me interesa por dos motivos. En primer lugar, porque es una fuente fundamental para estudiar los primeros contactos entre España y China, que se producen precisamente en Filipinas en esa época, a finales del siglo XVI. Y el otro aspecto que me fascina de estas crónicas es que pueden parecer un tanto oscuras, ¿verdad? Estos textos de Filipinas de finales del XVI. Lo cierto es que el gran héroe nacional filipino, José Rizal, el héroe nacional filipino del siglo XIX, reedita una de estas crónicas en 1890. Y muchas de ellas vuelven a aparecer en pleno proceso de revolucionario en Filipinas. Y eso es algo que me fascina, como unas crónicas históricas del siglo de oro, aparentemente oscuras, son utilizadas con una finalidad política a finales del siglo XIX. Así que mi idea también con este nuevo proyecto sería hacer algo más ambicioso en cuanto a cronología. Empezar en el siglo de oro y acabar a finales del XIX. Pues oye, yo te animo a que visites sobre todo el archivo de Indias de Sevilla, que seguramente guardará muchos secretos aún, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con Filipinas, sobre todo. Así que bueno, tienes por delante un trabajo precioso y magnífico. Luis, muy agradecido, de verdad, estamos por habernos elegidos para presentar tu libro, Hispanic, Baroque, Éxfrasis, Góngora, Camargo y Sor Juana. Y que invitamos a todos nuestros seguidores a leer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias a vosotros, Francisco. Ha sido un placer. Invitamos a todos nuestros seguidores a que lean este libro de Luis Castelví y, por supuesto, como no, a que sigan con nosotros en nuestro canal de YouTube. Y a todos los nuevos seguidores que nos ven por primera vez, por favor, les animamos a que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra actividad cultural del Instituto Cervantes. Gracias. 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 Gracias.